Juanca es un desarrollador Frontend, amante del buen código y como amante del buen código lo que va a venir a hacer aquí es sobre todo venir a sentar las bases, que muchas veces nos ponemos a programar sin comprender bien todo lo que hay detrás de WordPress. Me han dicho que diga que viene del mundo Yurla, así que ya le podéis, es broma. Bueno, simplemente con Juanca espero que funcione. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Antes de nada agradecer a la organización, a todos los voluntarios y demás por el trabajo que hacen, porque si no no estaríamos aquí todos podiendo disfrutar de las charlas y demás. Así que un aplauso a la organización, por favor. Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de páginas, de entradas, de custom post types y otras cosas de WordPress. Pues voy un poco presentándome, aunque ya lo ha hecho un poco Alejandro. Yo me llamo Juanca Díaz, siempre trabajo bajo la marca que es jdevelopia.com. Básicamente es la marca en la que yo desarrollo mi carrera profesional desde hace ya pues igual nueve o diez años. Soy desarrollador fronte y para que la gente entienda lo que hago soy programador de lo que se ve, porque es la única manera de que todo el mundo pueda comprender un poco qué es realmente lo que hago. Estoy especializado tanto en WordPress como en Joomla. Y estos dos puntos menos saltaré porque luego los presento. Y también estoy involucrado en desarrollo web y organización de eventos para Joomla. Vosotros aquí en WordPress tenemos la suerte de tener toda la infraestructura de la WordCamp, que es la que ayuda para montar los eventos y demás. Joomla en este caso no tenemos esta suerte. Y hemos sido nosotros la misma gente que hacemos eventos y demás que hemos creado una asociación para poder dar un respaldo a estos eventos y demás. O sea que los de WordPress tenéis mucha, mucha, mucha suerte y os guía muy bien. Y gracias a eso se hacen estos eventos tan chulos. Vale. Un poco de spam. WordPress Tarragona es un grupo de usuarios de WordPress que nos juntamos en la zona de Tarragona y hacemos... Este año hemos empezado a hacer dos meetups mensuales, que es el segundo jueves de cada mes que damos para tomar unas cervezas o refrescos o lo que sea y tener conversaciones más distendidas relacionadas con WordPress o tecnología. Y el último jueves de cada mes que siempre hacemos una meetup centrada en algún tema de desarrollo web y WordPress. Intentamos hacer 50% teoría y 50% práctica porque nos hemos dado cuenta de que si soltras teoría no le explicas el gusanillo a la gente que quiere aprender. Entonces, si mezclas un poco la teoría con la práctica, normalmente a la gente le suele gustar más. Y lo hacemos en Tarragona Impulsa y en el Castel del Pavoro. Y recientemente he entrado como colaborador en el podcast de este hombre, de Darío, que se llama Posted Podcast, que es un podcast semanal en el que se habla sobre temas de desarrollo y de diseño web. Y he entrado a llevar una sección, que es la zona crítica, en la que debatimos con invitados o entre nosotros temas un poco controvertidos, que a la gente no le suele gustar meterse en esos barros y nos metemos un poco a analizar y a comentar. Y nada, vamos a empezar. Yo siempre me gusta empezar con un disclaimer, que es avisar de que no os creáis nada de lo que yo os voy a contar, porque está basado en mi experiencia y yo opino así. Y el que esté de acuerdo conmigo bien y el que no, por favor, que me lo rebata y lo discutimos y lo hablamos sin ningún problema. Al final aquí nadie tenemos verdades absolutas de nada. Vale. ¿Cuántos de aquí sois diseñadores? Vale. ¿Desarrolladores? Vale. ¿Y usuarios o editores utilizáis WordPress para crear contenido y demás? Vale. Bueno, la cosa está bastante repartida. Vale, pues vamos a hablar un poco, como decía el título de la charla, un poco de páginas, de entradas, de medios, de comentarios, de custom post types, etcétera, etcétera, que al final no deja de ser la forma nativa que tiene WordPress para gestionar el contenido. ¿Vale? Al final estos, hablamos de páginas, entradas y demás y son cosas más técnicas o parte de cómo funciona WordPress, pero al final a nosotros lo que nos importa es el contenido, que es realmente por la que nosotros vamos a utilizar un gestor de contenidos o una herramienta que nos va a ayudar con esto. ¿Vale? Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, a la Wikipedia qué significa la palabra contenido o qué significa el concepto de contenido, la primera descripción que nos pone es el conjunto de cada una de las partes que constan en una unidad. Claro, esto no nos dice absolutamente nada. Si seguimos leyendo llega un punto en el que ya nos dice que se conoce como contenido dinámico, textos, imágenes, vídeos, ficheros, descargables, etcétera, que forman parte de las páginas web. Yo creo que esto ya sí que nos empieza a sonar un poco más y al final es realmente lo que va a diferenciar una web de otra. Porque al final la parte técnica, haciendo ingeniería inversa o mirando cómo lo tiene hecho la otra persona, nosotros la podemos copiar y podemos tener una web relativamente parecida. Pero el contenido es lo único que es genuino y que nos diferencia una web de otra. Es realmente donde nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño porque es lo que realmente nos va a diferenciar. ¿Vale? ¿Cuántos habéis escuchado esta frase del contenido es el rey? Yo creo que... Pocos, ¿eh? O sea, veo poca gente. Esta frase se lleva mucho, mucho tiempo circulando. Entonces, al final, para que el contenido sea el rey y se le trate como tal, yo siempre digo que tiene que ser... El primer punto tiene que ser un contenido de calidad. Es decir, que esté bien redactado, que nos cuente algo que interesa, que nos cuente algo que en otros sitios igual no se cuente, nosotros aportamos un poco de valor más a eso, que ese contenido tenga un foco y tenga unos objetivos. Es decir, ¿qué estoy contando? ¿Cuál es mi objetivo cuando cuento esto? ¿Qué objetivos quiero conseguir con este contenido? Una vez tenemos esos dos puntos, nosotros podemos jerarquizar ese contenido. Es decir, en base a la calidad del contenido que tenemos y en base al foco y a los objetivos, nosotros podemos decidir qué puntos tienen más importancia que otros. Esto significa jerarquizar. Parece una palabra muy de esto, pero no significa otra cosa más que darle más importancia al mismo contenido, uno encima de otro, para que tenga más importancia uno u otro, ¿vale? Después podríamos destacar cuál es la unidad mínima de información de nuestro contenido. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un texto y tenemos una tabla que compara características, el texto es una unidad mínima y la tabla va a ser otra. Y cada elemento de la misma tabla va a ser otra unidad mínima de información, para que luego en un futuro nosotros podemos jugar con los datos que hay en esas tablas y en esos diferentes tipos de contenido para no mezclar, ¿vale? Si nosotros conseguimos todo esto, podemos tener que hacer los datos interoperables para poder jugar con ellos en un futuro. Si cumplimos todos estos requisitos, podemos hacer una correcta maquetación a la hora de que nosotros vayamos a maquetar y diseñar la vista de esa tabla o la vista de lo que sea, porque podemos acceder a todos los datos y están limpios. Y cuando tenemos todo eso bien, podemos hacer SEO y podemos hacer microdats de forma correcta. Nos podemos saltar todos estos pasos y hacerlo directamente, ¿vale? Pero si no tenemos acceso directo al contenido de forma limpia, a veces es difícil si queremos optimizar mucho. Hacerlo bien es complicado. Vale, a mí siempre me gusta decir que una web se puede resumir en un Word. Y hay una pregunta que yo siempre hago, que es ¿a quién de aquí le han pasado los contenidos a tiempo para hacer una web? Por favor, que levanten la mano. Vale, me parece que a nadie. Ok. Pues al final es tan fácil con que nosotros podamos redactar o ayudemos a nuestro cliente a que entienda que si él redacta todos los contenidos de su web en un Word, les hace sus destacados, sus encabezados uno, encabezados dos, hace secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tú te lo lees y tiene sentido. Eso se puede trasladar a una web. Si a ti te pasa en un Word y no se entiende nada, ¿cómo vas a poder trasladar eso a algo más complejo que es una plataforma web? ¿No? Partamos a veces un poco de las bases más sencillas para luego poder ir creciendo. Entonces, creo que es bueno intentar concienciar al cliente o con quien trabajamos de poder tener los textos en un formato, digo Word, o sea cualquier procesador de texto que nos deje mínima, mínimamente establecer una arquitectura como un encabezado, zonas destacadas, etcétera, etcétera. Y si nosotros eso lo leemos y lo entendemos, luego lo podemos trasladar a la web. Pero intentemos darle importancia a esto. Porque al final la web no deja de ser una representación de este texto y esta estructura que tenemos de forma más bonita, pero al final sigue siendo lo mismo. Vale, pues vamos a ver un poco cómo nos ayuda a Wordpress a gestionar todo el tema de contenido. Y para eso nos vamos a plantar un poco de historia. En mayo de 2003 nace Wordpress y nació solamente con entradas. Es decir, cuando apareció Wordpress solo podíamos hacer supuestamente entradas, es decir, solo podíamos gestionar un blog. Pasaron los años y llegamos a febrero del 2005 y aparecieron las páginas, ya en la versión 1.5. Es decir, que desde 2003 a 2005 solo se utilizaba para hacer blogs. Y a día de hoy todavía se arrastra la comidilla de Wordpress es para blogs. O sea, que imaginar si ha llovido y todavía seguimos con la tontería de que Wordpress es para blogs. Cuando, además de páginas y entradas, veremos que se puede hacer realmente lo que queramos. Pero a día de hoy, en 2018, se arrastra una tontería del 2003 que solo sirve para hacer blogs. En 2010, en julio, aparece la versión 3 de Wordpress y con él aparece la funcionalidad de los Custom Post Types, que no deja de ser tipo de contenido personalizado, porque la palabra en inglés parece muy complicada, pero es tipo de contenido personalizado. Es decir, nosotros podemos optar por una estructura muy parecida a entradas o páginas, pero hacer lo que queramos con ellas, luego lo veremos más adelante. Y no es hasta 2010, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, para mí ya se puede considerar Wordpress como un framework para hacer desarrollo web. Es decir, una herramienta muy completa que nos permite hacer lo que queramos realmente en el ámbito de desarrollo web. Y durante este año 2018, todavía no se tiene una fecha concreta, pero tendremos la versión 5 de Wordpress, que vendrá incorporado con Gutenberg. ¿Quién lo conoce? ¿Butenberg? Bueno, muy bien, bastante gente. Aparte que tendremos una charla, no sé si es a las 11 de Matías. 12 y media. Vale, 12, 12. Pues a las 12 con Matías, que es uno de los líderes, o el principal líder del proyecto de Gutenberg. O sea, que tenemos mucha suerte de tenerlo aquí, que además habla castellano. O sea, que de primera mano vamos a poder ver esta nueva funcionalidad que nos espera en este 2018. Y va a ser bastante interesante. Vale, comenzamos con las páginas. Bueno, pues, básicamente las páginas, todos las conocemos, ¿vale? Nos permite gestionar contenido estático, es decir, están pensadas para gestionar contenido estático. Tienen una naturalidad que es atemporal, es decir, nosotros le podemos establecer una fecha de publicación, etcétera, etcétera. Pero no tiene tanta importancia cuando se ha creado esa página. Es como un dato interno que nos va a ser útil en algún punto, pero no está ligado 100% a algo, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un listado de páginas, no están ordenadas por fecha, ¿vale? Tienen una estructura jerárquica, es decir, cuando nosotros creamos una página, normalmente, para que podamos entenderlo, tiene con la url, ¿vale? Aquí que es la url midominio.com barra el nombre de la página, página padre. Nosotros podemos hacerle que esa página padre tenga una página hijo y le vamos a hacer midominio.com barra página padre barra página hijo. Y tenemos una estructura que se entiende perfectamente. Digo página padre, página hijo, como podrías decir productos y un producto que cae de esa página, ¿vale? Y podemos hacer diferentes niveles de jerarquía. No tienen taxonomías de base, es decir, no tienen ni categorías ni etiquetas. Por eso son jerárquicas, porque la manera de estructurarse y de ordenarse es en base a jerarquía. Ahora, podemos añadirle campos personalizados y para poder toquitear la plantilla que nos va a presentar esta página, tenemos el archivo en nuestra plantilla que se llama page.php, ¿vale? Para los que les suene, aquí tenemos el archivo de la página, nos deja añadir un título, un párrafo, lo que hemos comentado de campos personalizados, nos permite habilitar los comentarios, enviar los trackbacks y feedbacks, el slug, etc. Nos deja definir un autor. Y luego en el otro lado tenemos la opción que comentábamos antes de las fechas, ¿vale? De cuándo se va a publicar. Los atributos de la página, que esto es muy interesante para poderle definir diferentes plantillas de página, unas diferentes de otras. O sea, podemos tener un diseño completamente diferente de una página y de otra, solo cambiándolo por aquí. Tenemos que definirlo luego en la plantilla para darle forma, pero ahí tenemos la opción y una imagen destacada. Luego hay una cosa que mucha gente se olvida, y es que si nosotros le clicamos en esta opción de aquí, que es opciones de pantalla, se nos abren todos los campos que podemos atribuirle a esa página, a esa entrada o lo que sea. Y a veces hay algunos que vienen deschequeados, deseleccionados y no se ven. O sea, que si vosotros entráis en páginas y entradas y os salen menos opciones que las que tenemos aquí, es porque hay algún campo de esos que lo tenéis deshabilitado. ¿Vale? Entonces, el uso de páginas, básicamente, como comentábamos, es para poder desarrollar contenido estático o contenido interno, por ejemplo, quiénes somos, un formulario de contacto, un producto, un servicio concreto, para poder hacer landing pages. Podemos maquetar cada página de forma independiente, porque al final, como una va a ser, todas van a ser diferentes entre sí, tenemos libertad total en la maquetación de estas. Las recomendaciones en cuanto a páginas, tenemos libertad total en la maquetación. Podemos hacer uso de atributos de página, como he comentado, o sea, podemos definirle diferentes diseños a una página o a otra, porque tenemos ya la opción de forma nativa de atributos de página. Y se recomienda, por ejemplo, si utilizamos page builders, que se utilizan bastante a día de hoy, en las páginas no habría problema, aunque tengan login, etcétera, 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 no habría problema porque ya cuando cambiemos de plantilla o cuando cambiemos de plantilla y de diseño, las páginas nos va a tocar remaquetarlas otra vez. Entonces, tampoco es una cosa tan traumática. Vamos a las entradas. Están pensadas para desarrollar contenido dinámico, es decir, noticias, etcétera, etcétera. Tienen un carácter temporal, es decir, normalmente van ligadas a tiempo, a cuando se publican o cuando es su fecha de publicación. No tiene una estructura jerárquica, es decir, tenemos midominio.com barra el título de mi entrada y midominio.com barra categoría barra el título de mi entrada. Esto lo vamos a decidir en función un poco de la estrategia que queramos deseo. Pero si nos fijamos, antes nosotros podíamos jerarquizar una página y otra, en cambio en las entradas todas están al mismo nivel y luego vamos a hacer diferentes listados de estas entradas en función de cómo utilicemos las categorías o las etiquetas. Sí que tiene taxonomías, o sea, tiene categorías y tiene etiquetas. Tenemos una vista, por así decirlo, de archive y una vista single, que esto se traduce en que hay una vista que es el listado de todas las noticias y hay otra vista que es la noticia en sí. Es decir, a la hora de maquetar o a la hora de tocarla, tenemos que tener en cuenta que se tienen que maquetar las dos cosas, la del listado y la independiente. También podemos añadirle campos personalizados y los ficheros para poder tocar las plantillas de cada uno es el archive.php y el single. Aquí vemos un poco la estructura que tiene una página, que como os comentaba, pues tiene el título, tiene el campo para poder añadir texto, el extracto, que por ejemplo las páginas no tienen extracto, el extracto es como la descripción corta que nosotros tenemos cuando lo vemos en el listado, o por ejemplo, se suele utilizar mucho para poner en la metadescripción de SEO, que es muy cómodo poderlo hacer así. Luego podemos enviar trackpacks, podemos añadirle campos personalizados, etc. El uso de entradas, como comentaba, es contenido dinámico, es decir, están pensadas para contenido que se vaya añadiendo nuevo contenido a estas, como pueden ser noticias, como pueden ser artículos, un blog en general. Podemos utilizar categorías, es un contenido que va ligado a la fecha y además podemos hacer filtrados de este contenido, ya sea por las categorías o ya sea por las etiquetas. La maquetación es moderada porque al final, como la idea es que no tengan un diseño diferente cada una entrada de otra, entonces lo más lógico es maquetar una bien y repetir esa maquetación en todas. Esto es una ventaja porque el día que nosotros tenemos que mejorar algo a nivel de SEO, a nivel de semántica, a nivel de lo que queramos, si nosotros tocamos una se nos va a actualizar la información de todas, porque estamos tocando la plantilla de una. Y como comentaba, establecer una estructura de maquetación para hacer cambios masivos. Yo, por ejemplo, no recomiendo para nada el uso de page builders en las entradas, porque al final, realmente en las entradas es donde está nuestro contenido de valor, es donde nosotros perdemos el tiempo, entre comillas, en crear un buen contenido, en alimentar nuestro blog, en alimentar nuestras noticias, y si utilizamos una herramienta, por ejemplo como un page builder, o una galería de fotos o lo que sea que tiene lock-in, el día de mañana nosotros ese contenido no nos lo vamos a poder llevar. Y vamos a lastrar tres años de trabajo de contenido en un blog solo por utilizar una herramienta para una necesidad meramente estética. Vale, tenemos los medios, hay mucha gente que no sabe que los medios también son contenido. Entonces los medios nos ayudan para gestionar el contenido multimedia, no son jerárquicos, no tienen taxonomías de base. Luego hay plugins que sí que nos permiten crear taxonomías y demás para poderlos organizar, pero de base no lo tienen. Por defecto, WordPress genera un archive de todos los medios, entonces esto se tiene que contemplar si en temas de SEO nos interesa tenerlo o no. Y luego podemos metaetiquetar los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Pues una cosa tan sencilla como esta, que es, aparte del título que tiene la imagen, ponerle un título a nosotros, ponerle un texto alternativo y una descripción, y esto no solo nos va a ayudar al SEO, sino que todas las personas que utilicen lectores de pantalla porque son invidentes o tienen problemas de visión, etcétera, etcétera, ese reproductor de pantalla, ese asistente que utilizan, le va a poder describir las imágenes que si no, no lo podría hacer. Además que nos ayuda para el SEO, ¿vale? O sea, funciona para las dos cosas. Y esto es una cosa relativamente sencilla de hacer, que es añadirle información a tus fotos, que tu competencia seguramente no lo va a hacer, y si tú te tomas la molestia de hacerlo, pues además de tener un mejor contenido que tu competencia y tener un mejor SEO, vas a poder ayudar a la gente que tiene una discapacidad para poderlo ver, ¿vale? Poderlo ver no, que el lector se lo pueda describir, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a los Custom Post Types. Custom Post Types, como decía, no deja de ser otra cosa que el tipo de publicación personalizada, es decir, nosotros tenemos la libertad de partir de una estructura tipo página o tipo entrada y adaptarla a automóviles, adaptarla a porfolio, adaptarla a ponencias, adaptarla a lo que queramos, ¿vale? Y tenemos todos los elementos nativos que hemos visto antes de páginas y de entradas, ¿vale? Tenemos una libertad de comportamiento total, porque podemos partir de base de páginas o de entradas, podemos customizarle las vistas tanto como queramos, o sea, a nivel de diseños tenemos libertad total y luego también tenemos libertad total en taxonomías. Incluso podemos hacer, podríamos crear un Custom Post Types de coches y un Custom Post Types de motos y luego crear una taxonomía transversal entre las dos, es decir, que esa taxonomía funcione tanto en coches y motos y que sea combustible, por ejemplo, ¿vale? Básicamente, como vemos aquí, pues tenemos libertad total. Yo he creado aquí un Custom Post Types en automóviles y lo único que me he quedado es con el título y la área de texto y el extracto y yo le he añadido unos campos personalizados que me preguntan combustible, el cambio de marchas, una galería de fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, podemos crear el tipo de contenido que queramos. Están pensadas, como decía, tanto para contenido estático como dinámico, porque no deja de ser, partimos de la base de entradas o de páginas. Sirven, por ejemplo, para hacer portfolios, banners, directorios, charlas, ponentes, o sea, lo que queramos, ¿vale? No hay límite. Tenemos las taxonomías propias, que incluso las podemos relacionar con diferentes, con varios Custom Post Types. Incluso podemos heredar la de categorías que viene de base con entradas, ¿vale? Tenemos libertad total en el orden de listados para mostrar información. Pues, por ejemplo, las entradas siempre se van a mostrar de forma, por fecha, en cambio yo, por ejemplo, los coches quiero que se me muestren de forma alfabética y las motos quiero que se me muestren por otro orden diferente, por precio, porque yo lo considero así, pues se puede hacer. Tenemos libertad total en la maquetación, podemos hacer uso de plantillas y podemos utilizar, bien las otras también, una estructura de datos con campos personalizados. Entonces, ¿qué son mejores que otras? ¿Qué son mejores las páginas? ¿Qué son mejores las entradas? ¿Qué son mejores los Custom Post Types? ¿Qué es mejor unas u otras? Pues al final, realmente no hay ninguna que sea mejor que otras. Al final, lo que realmente tenemos que tener en cuenta es si nuestro contenido es estático o nuestro contenido es dinámico, pues se va a parecer más a páginas o se va a parecer más a entradas. Si vamos a utilizar una jerarquía o no, es decir, necesitamos que un elemento sea padre y otro hijo, pues utilizaremos más páginas que entradas. Si, en cambio, nosotros necesitamos categorías o utilizar etiquetas, vamos a basarnos en entradas. Si es atemporales, vamos a hacer páginas. Si no está tan ligado con tiempo, vamos a... Digo, si está más ligado con tiempo, iremos por entradas. Si, por ejemplo, necesitamos hacer secciones como un contacto, un quiénes somos, etcétera, etcétera, vamos a ir a utilizar la estructura de páginas. Y si, por ejemplo, es un contenido más dinámico, como sea noticias, porfolio, eventos, etcétera, etcétera, tenemos que utilizar las entradas. Aquí tenemos un poco un cuadro comparativo entre lo que son páginas y lo que son entradas, y los custom post types. Básicamente son el cuadro comparativo de los elementos que vienen de forma nativa, es decir, atributos de página, imagen destacada que han puesto personalizados, comentarios, Slack y el autor, lo comparten todas. Aquí he puesto una marca... Bueno, no pasa nada. He puesto una marca en rojo. Una marca en rojo en entradas en atributos de página, porque antes no lo soportaba de serie, pero ahora ya sí. Y luego, por ejemplo, formatos, categorías, etiquetas, extracto y los trackpads. En páginas no funcionan, pero en el resto sí. Aquí he puesto una especie de web de ejemplo, en el que, por ejemplo, yo quiero hacer una web que se llame cocheautomatico.com, pues tengo mi home de la web, donde tengo mi titular y tengo mis últimas noticias en un widget. Tengo... Sí, sí, ya estoy hasta ahí. Un directorio con los coches. Tengo las entradas de los coches, tengo una sección de consejos y una sección de contacto. Y entonces aquí tengo un organigrama en el que decimos que el inicio, que es la página de la home, que es una página. Los coches vamos a utilizar un custom post type, ¿vale? Porque necesitamos que el directorio tenga un filtro ordenado con los coches alfabéticamente y cada coche va a colgar de ese directorio. Entonces, en el blog de entradas, el listado va a ser por orden de fecha y ahí van a colgar las entradas. En cambio, consejos, he preferido utilizar páginas para poner una página cabecera que sea consejos y de ella cae, por ejemplo, consejos para novatos y consejos para pros. Y utilizo páginas. Y en el contacto, lo mismo, una página estática, ¿vale? Y aquí va a poner una serie de recomendaciones para evitar ser un ñas, que es un ñapas a service, pero no me va a dar tiempo. Así que tiro para adelante. Esta presentación la tendréis, así que la podréis ver, ¿vale? Y llegaremos al final de los finales. Y muchas gracias, muchas gracias. Habéis visto que la perra es maña, ¿eh? Tiene preparada. No sé si da tiempo para preguntas. Pues venga, si hay algún atrevido. O atrevida. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, con que ha estado aquí fuera, le podéis preguntar, ¿vale? Os lo he dejado muy claro, o lo he hecho muy mal, de una de dos. Si me preguntan... Le podéis ir a la de dos.